Diferentes partidos políticos realizaron campaña en distintos puntos de la capital en apoyo a la consulta popular impulsada por el presidente Lenín Moreno. La denominada Caravana por la Libertad, liderada por el presidente nacional de democracia, sí Gustavo Larrea, recorrió las calles del sur de la capital, promoviendo el sí en la consulta popular. Esto es una confluencia de muchos sectores políticos y sociales, la gran mayoría de ecuatorianos que queremos recuperar el sentido democrático, libertario de nuestro país. Mientras Gustavo Larrea recorre las provincias del país, por su parte Andrés Valdirieso, presidente provincial de Pichincha, trabaja en el puerta a puerta con la ciudadanía para que su apoyo a la consulta sea por el sí. Bueno, hay siete preguntas claves en las cuales creemos que es el inicio para recuperar la libertad, la democracia, para defender a nuestros niños, para defender al medio ambiente. Por otra parte, en el norte de Quito, la refundada Izquierda Democrática realizó su tercera convención, a la cual asistieron expresidentes del partido y militantes como Paco Moncayo, quien mencionó la importancia de votar por el sí en la consulta popular. Bueno, el voto por el sí es para recuperar nuestra democracia, para recuperar nuestras libertades, y eso va mucho más allá solamente de partidos o ideologías. Por su parte, Dilma Andrade mencionó que la consulta es el cambio para devolverle la institucionalidad al país. La gente sienta que este es el nuevo renacer, que tenemos un momento distinto en el Ecuador, no es la solución, no será la panacea, pero tenemos que dar el apoyo. Vamos a trabajar como siempre de puerta a puerta. Además, representantes de diferentes movimientos políticos suscribieron acuerdos de trabajo con Izquierda Democrática, quienes también mostraron su respaldo a la consulta. A trabajar juntos también para el proceso electoral, para decirle sí, siete veces sí a la consulta popular. Es importante primero para darle legitimidad a la propuesta. Desde varios puntos de la ciudad, los diferentes partidos políticos trabajan en la campaña, en apoyo a la consulta popular impulsada por el gobierno del presidente Lenín Moreno, informó Patricia Aldaz.